...organizaciones políticos nacionales, cuatro de ellas por cierto, esta semana que concluyó, por martes, fueron por orden del Tribunal Supremo, habilitadas nuevamente para participar, para figurar en este elenco de partidos y organizaciones que tienen políticos nacionales. 52 organizaciones políticos regionales, seis organizaciones indígenas de carácter nacional y 18 organizaciones indígenas de carácter regional. Es poca cosa, ¿no? Y sabemos de una importante cuantía de organizaciones y de iniciativas que están en curso solicitando su cumplir, una vez cumplido su requisito, ingresar a este elenco. Hemos dado la anuencia para aquellas organizaciones políticas que participaron en las elecciones pasadas y aún no habiendo obtenido un porcentaje mínimo requerido, vamos a abrir puertas para que participen de la misma manera en este proceso electoral. ¿Está bien correcto, Riquemar? Bueno.